Cápsula número 34 Gobernanza en las IES La gobernanza en las instituciones educativas se integra a partir de una serie de parámetros que involucran diferentes aspectos necesarios para garantizar la administración educativa en términos de calidad, excelencia y continuidad de cada uno de los procesos involucrados en el desarrollo educativo. Sin embargo, identificar cada uno de los componentes que articulan el gobierno corporativo en la educación superior, determinando roles, funciones y características de cada uno de estos, requiere una gran cantidad de tiempo, dedicación y recursos. Esquema de gobernanza para las instituciones de educación superior En el presente apartado se abordan diferentes concepciones de la gobernanza y su aplicabilidad hasta llegar a la gobernanza académica y su alcance, conforme al marco normativo vigente. Gobernanza organizacional. Uno de los elementos primordiales de la gobernanza es la parte organizacional, que permite la construcción de las bases para el plan de desarrollo y la formalización institucional. En este sentido, una prioridad para la universidad desde la organización es la inclusión, la transparencia y la responsabilidad para ayudar a la democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. De esta forma, la restauración del tejido social y la democratización de las universidades forma el eje fundamental para la presencia de una autonomía universitaria cercana a cualquiera de las personas que fomente la visión educativa de la sociedad. Adicionalmente, otro factor importante dentro de la parte organizacional es la capacidad de descentralización de las funciones, vista como un medio para alcanzar las metas. Incluso cuando el cuerpo rector de las instituciones se le da total autonomía, es fundamental la descentralización democrática como un medio de mayor eficiencia porque las decisiones pueden ser rápidas y pertinentes para las necesidades locales, contribuyendo a la transparencia y el incremento de procesos de consulta ciudadana y estudiantil. Otra instancia dentro del ámbito organizacional de la gobernanza radica en la planificación, la participación y el gobierno local. Estos procesos se relacionan directamente con la capacidad de orientación estratégica y apuntan a cohesionar visiones y orientaciones de una pluralidad de actores para la construcción de procesos deliberativos selectivos al interior de cada política entre los ciclos de formación y formulación. Así, las competencias políticas entre partes diferenciadas en las instancias institucionales de la representación, absolve dos imperativos, depura el proceso decisional mediante la argumentación y contraargumentación de opciones de política, pone en juego una lógica deliberativa que fortalece la generación de opciones selectivas por parte de la sociedad. Ahora bien, la organización en la gobernanza permite definir diferentes tipos de gobernabilidad que dan una dinámica única a las instituciones educativas, permitiendo la pluralidad de la manera de ejecutar el gobierno. Asimismo, promueve la participación de la sociedad civil en todos sus niveles, nacional, local, internacional y regional. Lo señalado hasta ahora se complementa con los principales tipos de gobernanza que son la gobernanza global, cooperativa y proyectiva. Para el primer caso, es importante debido a las preferencias, a pesar de la globalización, la cual es una respuesta lógica al aumento de las cuestiones sobre la gobernanza mundial, puesto que en la economía mundial como entidad en vías de rápida uniformización no conservan una visión tradicional de la economía, que refleje los principios de sus dos dimensiones, la integración y la solidaridad de un destino común. En este caso, los sistemas globales de gobierno tienen la capacidad de autorregularse, siendo las mismas pautas de sistemas sociales. Es decir, el sistema de gobierno trata de garantizar su propia estabilidad, neutralizando los sistemas de su entorno. Por su parte, la gobernanza cooperativa basa su modelo de gobierno en el cooperativismo, los cuales, en muchas oportunidades, han fracasado de manera repentina por problemas que han estado presentes durante mucho tiempo sin ser detectados. Para Bengoxea, la gobernanza cooperativa es el conjunto de procesos, costumbres, políticas, leyes e instituciones que afectan el cómo se dirige, administra o controla una empresa, debido a que integra las relaciones entre muchos agentes que buscan el buen funcionamiento de la institución como empleados, clientes, inversores, estudiantes, entre otros. Finalmente, se tiene la gobernanza proyectiva, que según lo señalan Rodríguez, Carrullo y Oreña, hace referencia a la gobernanza que se usa en la industria, describiendo los procesos que se necesitan para un proyecto exitoso.